muy buenas tardes mi bella gente mis bellas amigas dios me la bendiga un día más con ahora maría bendito dios podremos entrar a sus casas en este día mis bellas amigas mi bella gente yo compartiré con ustedes la receta de chile relleno con pollo y queso así que vamos a vamos a empezar le voy a mostrar los chiles que yo voy a utilizar cualquier chile mi bella amiga pueden utilizar más yo tengo unos que son los originales no son originales de la gente prácticamente estos son los que puede utilizar mira el pro son poblanos lo que son estos americanos entonces lo que les quiero decir es que estos son más bonitos estos son más bonitos mi bella gente para los que les gusta lo que es como chile citó eso es lo que a que me agradó cuando yo hice los chiles aquí tengo esta cacerolita que es una cacerolita viejecita que yo utilizo mi bella gente solamente para poner los chiles para asar los chiles lo vamos a estar poniendo acá y lo vamos a poner a que se hacen cuando ya están asados mi bella gente se les quita la cascarita y se les saca lo de adentro entonces vamos a proceder vamos a ponerlos a cocinar yo por este día mi bella gente voy a llamar ya he ya he avanzado un poco ya que el lunes yo hice pollo a panes de pollo panes rellenos entonces lo que hice yo fue apartar pollo para este día para los rellenos de los de los de los chiles por este día yo voy a usar solamente pollo y queso entonces voy a poner a calentar el el pollo para ir avanzando mi bella gente en lo que en lo que en lo que nuestros chiles se van asando vamos preparando el relleno acá tengo el pollo lo voy a calentar para deshidracharlo acá tengo el queso siempre el queso morzadela ese es el que utilizo sabe que hay otro queso que dice que es para pupusa pero no me ha gustado es como más amarillentito yo creo que trae crema o no sé qué es lo que trae entonces yo utilizo este mi bella gente se me hace menos grasoso para mí que este queso es como el queso oaxaca para los hermanos mexicanos que ellos le gusta preparar las comidas con queso oaxaca entonces yo creo que este es este es parecido a esto aunque acá saben mi bella gente que podemos conseguir queso oaxaca en una tienda a la cual vamos nosotros aquí hay queso oaxaca aquí voy a estar poniendo el pollo picado voy a desminuzar el pollo para mezclarle el queso y vamos a ver mi bella gente lo que le quiero decir que yo ahora mi camarógrafo le di de comer antes porque si me ha oído mi camarógrafo bostezar y bostezar cuando andamos grabando y digo yo oye mi amor oye cómo anda por ahí es que ella nunca come mi bella gente vamos a grabar el vídeo y ya se va así y cuando andamos grabando el vídeo el hambre le ataca a lupita le hago saber mi bella gente cuando oye a mi lupita bostezar es de hambre porque nunca ha comido pero ahora le dije no tómate tu tiempo vaya a comer primero mi hija bueno mis bellas amigas yo acá tengo el pollo ya el que le digo que ya tenía preparado ya tenía guisado este pollo mi bella amiga yo sólo le puse un sazonador de pollo pimienta comino y le puse tantita mayonesa y lo condimento y lo lo condimenté bien con las especias que ya le he dicho y lo dejé por un tiempo ya lo puse en la cacerola hasta que estaba bien doradito lo puse a la salsa la próxima vez voy a hacerse lo mejor para que lo mire así que como le digo ya lo tenemos preparado ya está guisado el pollo solo lo vamos a desmenuzar porque como eso va a ir adentro del chile necesitamos que el pollo esté así que el pollo tenga que sea rico que tenga saborcito para que no queden unos chiles desabridos sabe mi bella amiga también le puede poner le puede poner este verduras si usted le gusta le puede poner como papá le puede ser zanahoria calabazas y y sabe rico sabe rico yo hice bastante para mí para poder hacer estos chiles en este día así me facilito mi bien más este día es el día que a mí me toca ir a la iglesia por eso siempre hago las cosas temprano para dejar la cena hecha y ya mandar en las carreras este apoyo está riquísimo así así no así nomás como está saben bella gente sólo se le puede poner papá samuría y sabe qué y ya lo acompaña con una ensalada y con arroz blanco prácticamente aquí me veía gente sólo comemos un arroz blanco como le digo para no estar haciendo otra cosa así que que para los perritos también yo aprovecho a ser de un solo todo sabe que los perritos con esos huesos ellos son encantados ellos les gusta es la nala le voy a contar mi bella gente que la nala bien sabe cuando yo preparo pollo guisado no la va a quitar sentada en la a un ladito mío cuando yo estoy sirviendo esperando que le sirva a ella que le dé algo de pollo bien sabe cuando hay pollo pues ellos oiga ahorita más a ratito estén sabe qué pasa ahorita se está haciendo la nala durmiendo ella ronca como un bebé este mi bella gente va a tratar lupita de demostrarse de ella feliz duerme en el sofá pero como le digo acá acá mi bella gente los perros son muy limpiecitos y después para mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le puede dar vuelta con una tenaza también. Pero mira, esto ya casi, casi, mi bella amiga, ya van a estar. Esta cacerolita yo la utilizo solamente para asar los chiles. Y entonces, lo que le quiero explicar, mi bella amiga, que cuando esos chiles están asaditos, tú agarras una bolsa y los pones adentro de la bolsa. Y los cierras nuevamente y los dejas unos 10 minutos dentro de la bolsa. Y ese es, yo creo que tú ya lo hayas oído, pero es un secreto para que la cascarita pronto se dé. Así que ese es mi pollo, mi bella amiga, mira, ya está espinicado. Ya lo tengo listo. Acá le voy a mezclar el queso para tener ya listo el pared relleno. Para cuando los chiles estén, mi bella amiga, solo lo vamos a pelar y lo vamos a sacar esa cosa de ahí adentro. ¿Saben, mi bella amiga? Yo ahora mejor utilizo de esta servilleta porque así la puedo tirar y no puedo. Pero sí, aquí tengo mi otra servilleta. Entonces, porque en este tiempo, mi bella amiga, aunque estés en la casa, tienes que mantener limpias tus manos para todo. Yo por eso me lavo bien mis manos, cada ratito me estoy lavando. Porque con mis manos espinico el pollo, no uso guantes. Entonces le ponemos queso. Calculando, no los vamos a dejar tan llenos para que no los cuesten cuando los envolvamos en el huevo, mi bella amiga. Yo he visto que pollo, tengo bastante pollo. Entonces no le voy a estar poniendo tantísimo queso también. Porque como le digo, no quiero que me queden gordotes, que si no con facilidad de poderlos envolver. Y ya, voy a empezar. A Lupita estos chiles le encantan a Lupita. Y así, mi bella amiga, que el queso quede mezcladito con el pollo y ya estuvo. Entonces, miren como pueden apreciar los chiles. Ya, ya, ya están de ponerlos en la bolsa. Ahorita lo voy a poner. Yo le voy a guardar el queso. Porque igual no me gusta tiradero. Allí. Te voy a mostrar ahora con la tenacita. Por si, por si sus manitos son frágiles, mi bella amiga. Los puedes agarrar con la tenacita. Así, mira. Igual para darle vuelta, le puede dar con esta tenacita. Vale, ahí está. Vamos a dejarlos enfriar por un tiempito. Y de ahí los voy a estar pelando. Estos chiles, ¿sabe qué es lo que le quiero decir, mi bella amiga? Que entre más verdes oscuros de los chiles, están más picosos. Así que tengan cuidado cuando los compren. Estos yo siento que sí van a estar chilosos. Bueno, esta es mi cacerolita. Mira, yo siempre la guardo para la próxima vez. Bueno, mi bella amiga. Entonces, vamos a hacer la salsa. Este, en lo que los chiles llegan a ese punto de quitarles la piel y sacárselo de adentro. Entonces, en ese tiempo se están cocinando nuestros tomates. Voy a ponerle poquitita agua, porque no me gusta que quede así el montón, ¿verdad? Caldo, esto, todo. Yo ya tengo lavado, mi bella gente, mis cosas que voy a utilizar. Cilantro. Un rollito de cilantro. Este es un tomatito que me sobró de una salsa quise en la mañana. Póngale que es un tomate. Aquí tengo otro. Vamos a estar utilizando tres tomates. Tres tomates para la salsa. Voy a utilizar de estos chiles rojos. Estos son pequeñitos, alguien me los regaló. Pero usted puede utilizar de los chiles rojos grandotes. Si tiene usted un chile rojo grande, usted le pone la mitad de ese chile. Pero yo, como son pequeñitos, como son pequeños, le voy a poner dos. Dos chiles, la mitad de un chile rojo, para que no se olvide. Una, póngale la, una, un pedazo de chile verde, mi bella gente. Puede ponerle la mitad de chile verde o le puede poner lo que usted quiera, mi bella gente. Yo le voy a estar poniendo un pedazo de chile de este que está amarillo. Esto sabe, mi bella gente. Esos solo son para darle sabor. Le voy a estar poniendo un pedazo de cebolla. Y ya. Y ya lo ponemos. Qué linda, mi amor. Y ya lo ponemos a, ya lo ponemos a hervir. Mi bella gente, mira que no le miento. Pues nada, ya se comió los huesos. Ya se comió los huesos de pollo. Entonces nada está esperando más, más pollo, pero pollo todavía no hay. O sí, hasta la cena. Hasta la cena. Vamos a darle pollo a la mala. Bueno, mi bella gente, ya tenemos hirviendo nuestra salsa. Si puede apreciar. Esto es lo que lleva cilantro, tres tomates, chile verde, chile rojo y cebolla. La mitad de una cebolla. Eso es. Yo sabe, mi bella gente, que cuando yo he tratado de hacer una receta de la otra, de otras compañeras, yo me pongo a ver el video y ahí le voy parando. Voy viendo lo que ella dice que le va echando. Ese es el consejo que le doy. Porque otra, hay gente que dijo, yo no la oigo. Yo no, no, no sé. Pero es así, más, un poquito más fácil. Usted para el video y agarra las cosas. Porque no tenemos esa facilidad, ¿verdad? Que le subamos la receta ahí, que si no se la vamos diciendo. Bueno, mi bella amiga, ya el tiempo ha pasado de pelar los chiles. Mira, puedas apreciar. Rápido da la cascarita, mira. Con facilidad da la cascarita. El chile. Yo he visto, mi bella gente, que hay gente que hace los rellenos de chile. Y el chile así verde sin ponerlo a azar. No sé lo que pase con esos rellenos. Yo creo que esos rellenos, mi bella gente, solo se los comen lo que lleva adentro el chile. Porque no sé cómo se lo han de comer. Pero nuestros rellenos salvadoreños es así como se hacen. Se hace, se pela chile. Se le quita todo lo de adentro. Y mira, ahí va. Y sí le digo, mi bella amiga, que esto está picoso. Y sabe qué ha pasado, mi bella amiga, que otras veces ese chile se ha penetrado en mis manos, sí. Y para sacarlo, sí. Es terrible, pero... Ahí está. Ahí está, sin la cascarita. Ahora le vamos a sacar lo que lleva adentro. Y lo picocito ya se le está saliendo, mi bella amiga. Más ahora, mi amor. Con esto de la... Con esto de la tos, quién sabe, soporte lo picoso. Ahí está, mi amor. Se le saca todo esto. No quiero dejarle semilla, mi bella amiga, porque eso va a hacer que pique. Y sí está pero picoso. No sé cómo voy a aguantar lo de la garganta. Vaya, mira, ahí está. Ya no tiene cáscara. Bueno, mi bella amiga, yo tuve que ir a traer un dulce para la garganta, porque está picoso. Me atacó fuerte a la garganta, pero ya tengo mis chiles acá, sin la piel. Ya está limpio, mi bella amiga. Entonces vamos a ponerle el pollo adentro. Adentro se le va a poner. Este creo que era el chile más flaco, mi bella amiga. Entonces vamos a ponerle no mucho. Vamos a ponerle poco. Poco relleno para que no lo vaya a quedar así todo, todo gordote. Vaya, póngale que ahí tiene el primero. Vamos a hacer el otro. Este ya tiene más espacio, mi bella amiga. Este salió más gordito. Este salió con un estómago más gordo. Más amplio. Lo que te quiero decir, mi bella amiga, de que te asegures quitarle bien la piel a los chiles. Porque si no le quitas la piel bien a los chiles, no se te le va a pegar el huevo. No va a agarrar el huevo a envolver el chile. Porque después de esto, vamos a hacer el huevo. Vamos a batir el huevo para ponerle. Entonces es lo que te quiero decir. Como verás, a mí me va a sobrar pollo. ¿Y sabes qué voy a hacer con ese pollo? Taquitos. Taquitos dorados, por así. Este pollo me está haciendo como, como, como le puedo decir, me está rindiendo. Me está haciendo, se se me está dando para bastantes cosas. Yo, como le dije, mi bella amiga, le voy a, lo voy a acompañar con arrocito blanco y ensalada. Ahí le voy a servir el plato como lo he hecho otra vez. Ahí está. Yo cuatro voy a hacer, mi bella gente, cuatro chiles. Porque, le digo, yo no ando cocinando los montones porque mañana me toca cocinar. Aquí están los chilitos. Ya, ya, mi bella amiga. Ya están rellenitos. Bueno, mi bella gente, yo ya tengo mis tomatitos acá y lo demás. Voy a ponerle, de esto yo no le voy a poner mucho. Así se lo voy a echar. Santeando, mi bella gente. Le he hecho, póngale, póngale una cucharada, si usted quiere, de este. El sazonador total. Voy a ponerle pimienta. Un poquito porque queda cosa y ayer. Mira, ¿qué? Una pizquita de pimienta, vamos a decir. Y vamos a ponerle de consomé. De consomé. Sí, una cucharada. Mira. Una cucharada de consomé. Del que siempre utilizo yo. Este, este consomé. Así, ya está listo, mi bella amiga. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a licuarlo porque mientras yo bato el huevo, la salsa se está hirviendo. Para que yo vaya poniendo, para que yo vaya poniéndolos juntos. Los rellenitos en la salsa. Los rellenitos, cuando ya están fritos, se ponen, cuando la salsa se está hirviendo, usted lo va acomodando ahí, mi bella amiga. Porque ya lleno de pan, mi bella amiga, tengo. Soy tan comelona de pan, le quiero decir. Y ya está listo. Porque el nutri vale es más rápido que la licuadora. Mil disculpas porque vieran la tos, no. Hoy sí, sí me ha sacado. Entonces, ahí vamos a poner la salsa. Que se vaya hirviendo. Mira. Está súper, súper rica. Si olieras aquí cerquita, sintieras el olor. Esta es la aguita con la que herví los chiles. Es por eso, mi bella amiga, que las verduras se lavan. Porque con la aguita que coces las verduras, no las desperdicias, las echas aquí a la salsita. Y mira, ya estuvo. Como le digo, es práctico porque no te tardas mucho tiempo en hacer las cosas. En lo que está haciendo una cosa, mi bella amiga, este, este, usted puede hacer otra cosa. En lo que está la salsa, como le digo, voy a hacer lo de los huevos. Bueno, aquí seguimos, mi bella gente, continuando y avanzando. Yo voy a utilizar cuatro huevos. Un huevo por cada chile. Lo ponemos en un bol que tenga, así que sea olito. Lo ponen, mi bella amiga. Y le sacan, mi bella amiga, la cosa esa. La clara en un lado, la yema en otro. Primero, primero, bates la clara. Y después, cuando la clara está bien batidita, que está así durita, como turrón, que le llaman, mi bella amiga. Entonces, le pones, ya le puedes poner las yemas. Todo con la mano, ¿verdad? Este procedimiento, no podemos usar otras cosas que no sean nuestras manos. Mi bella gente, y bendito Dios, que tenemos nuestras manos, ¿verdad? Porque, mire, aquella gente es que, que han nacido sin unas manitos. ¿Cuánto les ha costado adaptarse a sobrevivir así sin sus manitos? Vea, mi bella gente, que nosotros sí somos bendecidos. Porque tenemos nuestras manitos. Este, tenemos nuestros piececitos también. Vaya, ahí está. Ahora vamos a batir. Hasta que le quede súper, súper duro. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Sabe mi bella amiga? Que dice que cuando usted bate este huevo, usted no debe hacerlo cuando esté enojada. Porque ¿sabe qué dice? Que si usted está enojada cuando bate el huevo y usted quiere que le quede súper durito para que se pueda envolver la cosa que usted va a rellenar, el relleno, no debe estar enojada porque dice que cuando usted está enojada, esto tende a hacerse agua. Bueno, mi bella amiga, eso es lo que dice mi bella, yo no lo sé, ¿verdad? Porque a mí, cada vez que lo trato de hacer, no está enojada. Pero como le dije una otra vez, no es bueno que se quede cuando esté enojada. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Ahora, mi bella amiga, mira, ya cuando esté así ya le puede poner el huevo. Yo le cuento, mi bella amiga, que mi madre con un tenedor vacía o si no con un molinillo, le llaman en el salvador. Y sabe otra gente que eso. Eso, mi bella gente, eso es que eso sabe. Vale, ahora le podemos, le vamos a agregar la yema. Ya lo tenemos, mi bella. Bueno, ya tenemos el aceite caliente. Ahora vamos a poner el huevo. Mi bella gente, a veces no es como uno dice las cosas. Dicen que echando a perderse aprende, así que quizás la primera vez le vaya a costar mucho, mi bella amiga. Pero ahí vamos, poquito a poco. Mira, ahí está. Hay que dejarlo que se dore. Hay que dejar, mi bella amiga, que se dore el huevo. Como para, que fuera como para torta. Para darle vuelta. Para que no te vaya a costar mucho. Pero que los hacemos, los hacemos. Aquí vamos. Adуль. La que se hace. Cuando yo no lo puedo. No puedo. ¡Gracias! ¿Sabe mi bella amiga? Yo no le pongo mucho aceite para que no se empapen mucho de aceite porque de aquí lo voy pasando a la cacerola Así que trato de ponerle no mucho que si no poquito Vaya, ¿qué le parece? Ahora sí, miren Ya está envoltito y así que tiene que quedarle envoltito para que no se le meta la salsa y cuando lo corta y agarra ya para morder este sabe más bueno pero miren qué le parece Ahí está Ahí está nuestro chile relleno El famoso chile, como le digo Ahora usted lo agarra aquí y lo trae y lo pone en la salsa y de ahí después cuando ya tengamos todos los chiles los vamos a bañar de la salsa y ya usted ya no lo deja mucho tiempo en el fuego porque esto casi todo va cocido ya cuando la cacerola con el primero es que va a batallar y después como que la cacerola ya se pone más calientita Yo siempre, mi bella gente, utilizo el aceite de oliva No sé, ¿verdad? Se me hace más más saludable como cuando a mi esposo el doctor le dio un efecto mi bella gente le contaba a mi esposo el doctor recomendó que comiéramos de este aceite y 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 este está más sabe que mi bella gente este está un poco rebelde este chile salió rebelde mi bella gente pero ya va a ver no lo paga nada no lo paga nada este chile ahí va rebelde más que la rebelde con la que esté dándole vuelta y le recomiendo eso siempre la palita con la que esté dándole vuelta no deje que se le mugre de huevo porque ahí es donde más los cuesta mire mi tan rebelde salió ya estuvo ya estuvo mi bella gente sabe que es riquísimo riquísimo mi bella gente con la sabe mi bella gente yo lo conozco que la voy a acompañar es una lechuguita de a la ensalada es de lechuga tomate y rábanos y eso va a ser todo bueno pues mi bella gente mi bella amigas ya nuestros rellenos ya están listos como puede apreciar mira no le voy a echar la salsita para que pueda mirar cuando ya los tiene mi bella amiga todos en la en la en la cacerola usted le pone la salsita a mi mi bella amiga no me gusta la salsa aguadosa que es así toda líquida para que me entienda este a mi me gusta gruesa mira y sabe que queda más sabroso más sabroso ustedes saben así con la salsita gruesa y con el sabor que le pusimos mi bella amiga así que esto es todo estos son nuestros rellenos yo voy a requerir el plato como se dijo mi bella amiga para subirlo para que puedas mirar como se mira con el arroz y con la ensalada para mí fue un placer entrar en la casa de ustedes como ustedes lo son a mi casa bienvenidos siempre todo aquel que quiera venir que quiera entrar a mi canal es bienvenido Dios me lo bendiga voy a apagar esto mi bella gente que eso hace un poco ruido Dios me lo bendiga siempre deseo lo mejor para ustedes en este año que inicia que Dios los bendiga cuídense mucho hasta pronto se despide su amiga Aguramaría bueno como verán mi bella gente ya la cena está lista ahora yo he hecho tortillas mira guau ya casi casi se queman digo porque no las vine a mirar he hecho tortillas porque ya Manuel ya está acá ya mi esposo ya llegó pero si a mi esposo le gustan bien cociditas crudas entonces ahora hice cuatro tortillas y vamos a servir los ricos rellenos que así como se mira sabe mi bella gente súper rico me quedaron no necesito ponerle más cosas excelente el sabor que quiero y entonces vamos a servir el plato como le digo bendito Dios Manuel está acá y ahora que va a sonar y hicimos las tortillas calientes acá están los chiles no se ve barato este quedó enterito y entonces vamos a ponerle tantita salsa tantita salsa no mucho ya le voy a servir a Lupita también porque Lupita está acá vamos a apagarle las tortillas mira Manuel no come tanta tortilla solamente una se come así que una le vamos a poner y le vamos a estar poniendo ensalada ya la tenemos hecha la ensalada hoy si vamos a ocupar la tenacita para agarrar yo no le puse tanto cuento a esta ensalada mi bella gente solo le puse lechuga espinaca y otras hojitas que trae unas hojitas moraditas que trae porque esta la compramos preparada ya que trae espinaca mira porque a veces Manuel dice bueno no me pusiste espinaca en la ensalada ahora si le vamos a poner y el tomatito picadito otra cosa que a Manuel no le gustan las salsas que llevan la ensalada vamos a ponerle limón como dice el limoncito y sal nomás y esta cena mi gente es muy rica espero que usted la ponga en práctica vamos a echarle tantita sal y eso es todo así es como ha quedado así es como ha quedado los rellenos yo espero que le guste mucho el día de que ustedes lo hagan así como les he enseñado y verán como les va a quedar el sabor exquisito sabe muy rico así que así que se los recomiendo y si de eso agrado este este video suscríbase denle like hasta muy pronto chao Chau.